Han pasado años desde la invasión extraterrestre, Thea ya se habría retirado, pero aparece una nueva amenaza, MW. ¿Podrá Thea salir de esta? Columna metálica MW Kids Comics, te dejo el cómic en la descripción. ¡Ahí nos vemos! Mir se comía a Annie y Sebastián, me lo ha pedido si lo hacía pienso que volverían por Mir y se la darían a Porco pero como sería redundante. Vamos a decir que Reiner y Beto corrieron. Luego Marcel los alcanzó y les dijo que vuelvan por Mir. Pero cuando llegan el titán ya no estaba. Tardarían mucho buscándolo y no podrían volver con perdidas. Así que deciden atacar. Marcel se vuelve titán mandíbula y llegan. El cuerpo de exploración notan que un titán corre a toda velocidad hacia el muro y luego. El titán colosal. Llegan cuando Eren y mi casa entraron a Shingan China. Quedando todos perplejos al ver al titán colosal. Beto patea la puerta haciendo volar pedazos de muralla. Uno de ellos cae sobre la casa de Eren. De la casa sale un brazo titán. Carla queda sorprendida. Viendo como el brazo sale de Grisa. Grisa dice que le explicara a Carla después. Ahora había que salir. Marcel rápidamente lleva a Reiner hacia la puerta y la destruye. Grisa se topa con los chicos y pasan el muro. A diferencia de la historia original. No habría muchos titanes porque Annie no los llamo. Marcel, Reiner y Bert. Se infiltran en las murallas y después de un año descubren todo el funcionamiento de las murallas y la ubicación de los reis. Para enterarse de que el titán fundador fue robado. Así que como no podía volver con las manos vacías. Atacan la capital. Secuestran al falso rey que aunque era falso. Algo tendría que saber. Y regresan a Marley. Tras el fracaso Marley decide atacar la isla en 5 años. En ese año Grisa le cuenta la historia del día a Carla y sus hijos sin contarle de la maldición de los 13 años. Seguido robó el poder a los reis y se dejó comer por Eren sin que Carla se enterre. Así. Eren. Mikasa y Armin se unirían al ejército. Las murallas se recuperaron del ataque a la capital poniendo otro falso rey siendo Rod el que gobierna en secreto. Eren sabía que ahora Marley no volvería con que se llevaron al falso rey. Así que cuando se unió al cuerpo de exploración. Atacó el titán simio y el cuerpo de exploración se encargó de la evacuación. Allí Eren sin dudar se transforma en titán y enfrenta a los titanes. Cuando eso acabó le dijo a Erwin la verdad de los muros. Quedando Erwin impactado de descubrir que la teoría de su padre era verdad sintió compasión por Eren y... Guardo su secreto planeando vengarse del gobierno. Pero ahora había que encargarse del titán bestia. Erwin habla con sus superiores para una expedición a Shingan China. Al llegar a Shingan China. Yeg los huele y avisa a Zeke. Zeke se pone encima del muro. Rodea el muro de titanes y lanza rocas. Según tengo entendido el cuerpo de exploración es la única amenaza. Si los extermino aquí y ahora. Marley tendrá paso libre. Las cosas se pusieron raras cuando Eren titán apareció y rápidamente se acercó a Zeke. Zeke lo tomó de la mano y lo aventó. Haciendo que... Ordenada. Los titanes de Zeke se van contra Zeke. Obligando a Pieck y a Zeke a huir. Zeke vuelve a Marley con la noticia de encontrar al fundador. Así que Marley se va con todo. En eso. La noticia de Eren titán se filtra. Erwin aseguraba que todo era un mito. Pero Rod no le creyó y mandó a Kenny a secuestrar a Eren y a unos mercenarios a secuestrar a Historia que se había unido a la guarnición. Pero Ymir. Levi y Erwin lo impidieron. Así que la próxima vez usan una nueva arma. Las lanza relámpago y meter al cuerpo. Prisión por ocultar esto. Saliendo bien. Dejando a Ymir en el piso sin brazos ni piernas y llevándose a Eren a la cueva Reyes donde cuando Historia se iba a convertir en titán. Eren le dice a Historia lo que le contó su padre. Quedándose todos impactados de la verdad. Rod se da cuenta que lo poco que sabe de su pasado. Entaja con la versión de Eren. Así que le cree. En eso se escucha el ataque. Marley ya ha llegado y está atacando. Rod pensó que con la coordenada podría usar a los colosales. Pero Historia le dice que usen a Eren y a Ymir. Además de las lanzas relámpago de la... Marley llega a las murallas con cepelines. Reiner salta del cepelin. Se convierte en titán y se enfrenta a los camiones Rod suelta a Eren y a Ymir. Y les dice que salven las murallas. A sí mismo ordena liberar al cuerpo de exploración y se van a Trost. Distrito que ya fue destruido por Marley. Rod da a Eren el suero de endurecimiento. No hay tiempo para un golpe de estado. Era Eren y Ymir, el cuerpo de exploración y la policía militar contra Marley. Cuando llegan los primeros en avanzar es la policía militar entonces aparece el titán bestia y avienta al titán acorazado. Enfrentándose... Militar. Pero Kenny con la lanza relámpago lo vence que demonios. Pensó Zeke. Así que aventó al titán mandíbula. Marcel recoge a Reiner y luego Zeke mata a Kenny y el resto de la policía militar al aventarle rocas. Mientras eso ocurría el cuerpo de exploración se fue por los extremos y saltan sobre los extremos de Trost. Enfrentando a la milicia Marleyana de manera similar a como lo cidieron en la historia original. Movilizan D.C. poniendo bombas en los tanques Marleyanos y las casas. Pieck se coloca a la amatralladora dándole al cuerpo de exploración. Y se mueve a donde Zeke. Marcel llega. Con Reiner a donde estaba Zeke. Así que dando. Zeke lanza rocas de un lado al cuerpo de exploración y del otro a la policía militar. Pieck evita que se acerquen y Marcel evita que ataquen a Pieck. Entonces Eren se convierte en titán y ataca a la armada Marleyana. Con cañones intentan darle a Eren en la nuca. Eren endurece sus dedos y se cubre. Ymir piensa. Lo hago por historia. Ymir se lanza contra Pieck. Marcel la agarra. Convirtiéndose Ymir en titán hembra y agarra a Marcel. Eso da la oportunidad a Mike de acercarse a Pieck. Le corta los tendones haciéndola caer y luego le pone una. Bomba en su amatralladora. Con Pieck derivada. Levi se acerca y Aranka acerca de su titán. Ymir y Marcel peleando. El cuerpo de exploración estaba enfrentando a la milicia Marleyana. Humanos contra humanos. Nagabe que están perdiendo así que hace una señal y los Marley se retiran. Quedando solo el cuerpo de exploración con Zeke secuestrado. Marcel deja de pelear contra Ymir y toma a Pieck y Reiner. Luego Berrol salta de su titán y se convierte en titán. Con su explosión destruye todo el distrito Trost. De esa explosión sobrevive únicamente. Eren y Ymir por su pie y Armin ocultados detrás de Eren. Historia que se ocultó destrás de Ymir. Levi. Eruin y Mike que estaban encima del muro. Ya con eso acabados Marley reacomoda sus armas. Eren va contra el titán colosal. Pero Beto patea y lo tumba contra el muro. Allí baja Marcel y secuestra a Eren. Levi saca una jeringa y recuerda que Rock les dijo que este era el suero del titán más fuerte. Pero solo debía usarlo en caso de que ya esté perdido. El cuerpo de exploración fue asesinado casi por completo y la policía militar completamente. Únicamente tienen al titán simio de rehen mientras que la guardia Marleyana está al mitad de su capacidad y acaban de secuestrar a Eren. Así que por lo duro de la situación Eruin decide sacrificarse y se toma el suero. Convirtiéndose en titán mega colosal. Pero que es eso dicen los Marley. Le lanza sus armas contra él. Pero el vapor que emana no les permite hacer daño. Marcel deja a Eren en un cepelin y va a por el mega colosal. El mega colosal ignora a Zeke y se monta sobre Bertold. Tumabolo. Levi le mete la espada en la boca a Zeke reventándole el ojo. Mike ve que el titán mandíbula se acerca al mega colosal y se acerca. Marcel salta sobre. Eruin. Pero Mike le corta los tendones sin que se dé cuenta haciendo que caiga. Reiner despierta y se convierte en titán. Se enfrenta a Inmir a quien le gana en peleas. Reiner arranca a Inmir de su titán. Mikasa se logra meter en donde estaba Eren y lo logra rescatar. Cuando Mikasa lo saca. Eren piensa que si activa los colosales podrían acabar con Marley. Así que Mikasa lo acerca hasta donde estaba historia historia toca a Eren y Eren activa la coordenada. Liberando a los colosales. Haciendo que caiga las armas marleyanas. Ahora le toca a los medio orientales dijo el jefe. Medio oriente y otras naciones estaban afuera de Trost y usan sus cañones antitánicos destrozando colosal por colosal. La lentitud de los colosales ayudó. Levi ve que Erwin le arranca la cabeza a Beto y Beto salió de su titán. Erwin es inútil si no está consciente. Así que usa su equipo 3D para hacer aceque y lo mete en su boca. Así Erwin se come aceque y sale de su titán. Erwin no recuerda lo último que hizo así que Levi le pone al tanto. Pie ya recuperada. Va a recoger a Beto y a Marcel. Erwin se corta y se convierte en titán bestia. Muy diferente a su forma titán anterior. Y guerra hasta que solo quedaron unos cuantos colosales y las fuerzas de la coalición queda acabada. Obligándose a retirarse por lo que las murallas ganaron esta guerra. Aunque mucha gente murió. Ymir fue secuestrada y Erwin ahora es el titán bestia. En Marley le dan el titán hembra a Porcogaliart. Y estuvieron endeudados por los gastos de guerra. Las murallas también se estaban recuperando estaban muy vulnerables. A lo que la nación de Izuru. La única nación que no se unió a la coalición de Marley hasta aquí esta parte que pasará en la siguiente. Escríbelo en los comentarios.